Otro de los lugares visitados este lunes feriado fue el Turicentro de Apulo, en el municipio de Ilopango, para disfrutar y distraerse en un ambiente familiar. Darse un baño en las aguas del lago para muchos es el mejor remedio para aliviar el estrés laboral y olvidar los problemas. Bueno, a distraernos un rato, a aprovechar la vacación. ¿Y le gusta este lugar acá para divertirse? Esa es una de las opciones que tiene Soyapango, el lago de Ilopango, para lo más cercano, porque ahí lo demás está más retirado. ¿Hay que aprovechar para bañarse un poco también acá? Pues sí, aunque uno ya se baña todos los días, pero igual hay que aprovechar. Y es que la mayoría de personas que llegaron al Turicentro de Apulo, dijeron que este lugar es una buena opción por su cercanía y la variedad de comida que existe. Ay, pues a pasear un rato, a distraerlos un poco. ¿Y con quiénes han venido? Con mi mamá y mis hijos. Ah, ¿cómo se han sentido? Bien, bien, porque aún no está calmado. La joven está bien bonita. Bueno, está bien bonito, el clima y todo. En este centro turístico es notable la seguridad, para que todos los que lo visitan puedan disfrutar y divertirse con los niños e incluso para poder dar un paseo en lancha. Así es, en familia, compartir, ¿verdad? Y en vacación, pues es el tiempo que uno tiene para darle bastante a los muchachos, más que todos los hipotes de uno, pues. Los guardavidas de Cruz Roja informaron que a pesar de que se han atendido pocas emergencias en Apulo, recomiendan a la población bañarse en el lago tomando sus medidas de prevención. Se han hecho varios rescates, donde son rescates simples, se han hecho siete rescates simples acá y tres allá en el público, y hacen la cantidad de diez rescates, más curaciones que han estado haciendo los compañeros socorristas, ya que la área de ellos eso es, y trasladaron también a una persona lesionada, pues, al hospital más cercano que se encuentra de la zona. Además de disfrutar del agua del lago de Ilopango, muchos pueden refrescarse con una minuta, que es otro de los productos que abunda en la zona. Walter Morán para Tele2.